Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, estoy aquí con Ochoa, hola Ochoa Muy buenas a todos Estamos aquí con una nueva actividad, la cual tendréis en el enlace en la descripción por si queréis probarla Y realmente no hemos entrado antes de grabarla, vamos a probar justamente ahora, ¿verdad Ochoa? Vamos a ver de qué se trata Y como estáis viendo tiene muy buena pinta, o sea, tiene aquí un montón de coches ocultos como estáis viendo Hay dirigibles allá, eh Sí, sí, lo he visto también de refilón Y también aquí podemos observar que hay un ovni, o sea, un ovni que le da un ambiente bastante chulo Mira, ostras tío, oh Oh, esto solamente está en el modo campaña tío Yo los tengo en mi garaje Sí, pues esto solamente está en el modo campaña, esto está guapísimo tío Porque mira, mira, mira lo que hace, está muy guapo, me encanta, me encanta esto tío Mira, 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 haces así Bueno, que no anda tío, vale Eh, 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 que se ha bugado con la otra, vale, ya, ya O sea, es que haces así Coges un coche Y lo puedes levantar, ¿sabes? Ah no, no lo puedes levantar Ah no, esto es para las cajas tío, a ver, quita, quita, quita Quita ese guay, no, no, no me lo hagas ¿Qué me estás haciendo, tío? ¿Qué me estás haciendo? Quita, anda, quita Esto es muy, muy raro A ver, voy a coger una caja tío Es que los coches no se pueden, pero las cajas sí que se pueden Los coches con la grúa A ver A ver, baja, baja Bueno tío, se resisten las cajas, eh Yo quiero que fuera una caja con esto Eh, aquí hay cajeros, ¿qué? ¿Qué? Vamos a sacar dinero del cajero Esto, esto es lo que se puede coger, ¿no? Hay una misión que se puede coger esto Tío, que no se puede coger nada con esto, choc A ver, ven tú, ven tú, súbete arriba A ver, voy Que ahora va a dar la curiosidad, tío A ver No puedo, tío, no se sube O sea, es como si esto bajara Claro, es que Yo creo que al estar en la arena A ver, bájate, bájate y súbete Bájate Espérate Ochoa, ¿qué haces? A ver, súbete, súbete arriba de las palancas estas Pero no te comas la máquina, hombre Venga, súbete, ahí A ver Alejo What? 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 Ya, está apiciado, está apiciado Venga, súbete, súbete A ver si puede, tío ¿Cómo apisonas? ¿Cómo apisonas? No, no, qué broma, qué broma, qué broma Y le das al plástico, ¿sabes? Que diga el hierro Cuidado ¿Pero por qué te caes? ¿Y si te cojo así? ¿Y si te recojo así? Cuidado Venga, va, ahora sí Ay, se puede tanta Arriba No se puede, tío De verdad, no se puede No se puede No se puede Que es random, chaval Vale, venga, pues vamos a coger otro vehículo Vale, chicos Como estáis viendo Esta máquina es un tanto random Para leerla con vuestros amigos y tal Está bastante guay Y, oye, ¿y este coche? Este coche ya está en el modo Ah, no, es un coche de policía camuflado, es verdad Coche de policía secreto Esto está también muy guapo O sea, es en plan verdecito Dani, ven aquí No, 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 no Voy a coger, como siempre, el SpaceToker Ven, ven, ven O sea, ven, ven Voy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde? Es que no puedo moverme Si me muevo se cae ¿Es que? ¡Lol, has cogido la caja! ¡Has cogido la caja, tío! ¡Lol! ¿Y si te mueves se cae? Sí Súbete Súbete encima de la caja A ver, a ver Espera, espera Voy a poner el coche cerca Para subirme Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tomo! Madre mía Malditos pinganillos del SpaceToker A ver, esperate, esperate ¡Ay! 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 ¡Esperate! Madre mía, tío Mi personaje lo llaman el preciso A ver, a ver, a ver ¡Yo! Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy ¡Levanta, levanta! ¡Alejó! ¡Qué guapo! Ahora dale pa' atrás A ver si nos caemos ¡No se cae, tío! ¡Tira, tira pa' atrás, tira pa' atrás! ¡Madre mía, tío! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Vámonos de paseo! ¡No! Esperate, esperate Hay una forma fácil, ¿no? Me subo aquí arriba Me subo Vale, esperate Esperate, tío Me subo aquí Me subo aquí Y ahora subo por aquí Y ya está ¡Pi-pi-ri! Venga, dale ¡Sí, op! ¡Es muy raro! ¡Eh, no! ¡Oh! ¡Que me cae! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El tío se cae como si se caiera De 50.000 metros Bueno, venga, 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 8A Coge un space docker ¡Ay, el mío se queda allí al fondo! Coge tú el que está aquí, 8A Vale Y vamos a inspeccionar Lo que hay por ahí delante Que tiene pinta de estar bastante guay ¿Se podrán coger los dirigibles, tío? ¿Tú qué opinas? Dirigibles, yo creo que sí ¿Sí? Yo no sé, ¿eh? Vamos allá Pues uno, yo cojo otro A ver, esto está claro Que no se puede coger Los cargo plane, esto Vamos a probar ¿Cómo sabes? No sé A lo mejor se puede, ¿eh? ¿Quién sabe? A ver, esperate Voy a probar Yo voy a por este dirigible A ver A ver ¿Se podrá? ¿No se podrá? Vamos, 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 vamos No se puede, tío Se queda así media hora Pero no entra Eso ya lo pacheó Rockstar en su día ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Maldito! ¡Qué cargo plane! Está guay para verlo, tío Porque con verlo solamente está guay Pero molaría poder pilotarlo Oye, ¿lo dirigibles se puede o qué? No ¿No? No Pues me cago en todo Estoy buscando por aquí A ver si hay más cosillas Como digo, chicos Esta partida tendréis justamente abajo en la descripción Por si queréis probarla Que está guay con los coches ¡Uah! Aquí hay un jumbo, tío El jumbo sí que se puede, ¿eh? Voy a coger el jumbo Venga El jumbo, el jumbo Ahí, espera Voy a quitar el coche en medio Porque si no Vamos a tener un grave problema Ahí Cojo el jumbo y me di una vueltecilla Aunque el amarillo no sé si se puede Sí se puede, sí se puede Madre mía Madre mía Dios, chaval Como me molan los aviones grandes A ti no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quita, quuita! ¡Uf! ¡Uf, chaval! Vale, pillamos carrilla y... ¡Adelante! ¡Vamos! ¿Y eso? ¿Por qué? Sí, claro No vas a pasar ¡Quita! ¡No vas a pasar! ¡No vas a pasar! ¡No! ¡Usta! ¿Estás chocado? ¡No! Y es por lo tanto Es que me cago en ti, chaval ¡Me cago en ti! Si piste debajo del avión, ¿sabes? Me cago en todo Madre mía Bueno, chicos Pues aparte de los dirigibles No hay nada más, ¿no? Nada más Tío, es que me molaría coger algo Para poder subirme arriba del ovni, ¿sabes? Aunque no se puede La clave era el jumbo, ¿sabes, Ochoa? ¿Quién habrá destrozado, tío? Que sí, tío ¿Quién habrá destrozado? Es que... Qué mala vergüenza Qué poca vergüenza, tío Sí, sí Desde luego Quiero impresionar la zona de los dirigibles, chaval Yo todavía no me acercado Y quiero verla Hace tiempo, tío Que no pongo un dirigible de cerca A ver De verdad que no se pueden coger Los dirigibles De verdad Ahora a mí no me ha dejado No me fío de ti ni un pelo, ¿eh, Ochoa? No me fío de ti ni un pelo A ver Ah, vale Pero te deja montarte Pero no te deja subirlo, ¿o qué? No, no Te deja sin subirte ni nada Ah, que no te deja subirte Ah, vale Pues entonces, Ochoa Creo que te has equivocado ¿Qué dices? ¡Esta vía voz dirigible! ¿Qué? ¿Cómo te has subido, tío? Y mola un huevo, tío Me encanta, en serio La clave... Ah, vale ¿Y cómo se dobla? ¿Cómo mola, tío? ¿Cómo mola? ¿Tendré paracaídas? No sé No creo... Viste que te la aparca arriba del... Del ovni Del ovni, venga ¿Cómo mola, chaval? Ostras Es así súper calladito, ¿sabes? A ver, me voy a poner la primera cámara ¡Eh, hola! ¿Cómo mola, en serio? Venga, voy a bajar, voy a bajar Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde estás, Ochoa? Aquí, abajo Vale, yo estoy bajando Intentar abarcar Arriba del ovni Es un reto bastante difícil Veamos, poquito a poco Vale, no veo el ovni Ya lo veo Intenta pillarlo ¿Lo puedes pillar? El que el ovni no Ya he visto Ah, el dirigible, digo El ovni Voy para allá Vale Vale, poquito a poco Dios, Dios, Dios Estoy haciendo aquí la maratón Para ir a coger el dirigible Vale, poquito a... ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Ya, ya, ya! Ya he aterrizado, tío Acabo de aterrizar Arriba del ovni ¡Oh, mola! Ahí, perfecto ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Waah! Soy un campeón ¿Dónde estás, Ochoa? Aquí Estoy haciendo la maratón Para ir al dirigible No te veo, ¿eh? ¿Dónde, tío? ¿Has llegado ya? Sí, acabo de llegar Ah, no puedo dispararte, tío Porque le doy al dirigible Vale, pues vente para acá Tienes que aparcar Arriba de mi dirigible ¿Cómo te quedas? ¿Cómo la has cogido, tío? A mí no me deja ¿Qué no? No Espérate, anda Espérate, espérate Espérate ¿Por qué anda? Le doy al triángulo y no ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! Chaval, que bajada, impresionante ¡Ee! Vale ¿Pero por qué no me deja, eh? Espérate, espérate Ya voy para allá Es que creo A lo mejor hay uno que sí Y otro que no, eh Voy para allá con mi super Transformer Esto parece un Transformer, tío Vamos Creo que a lo mejor Ese no te deja, eh Y a mí sí A ver, ahí Los motores, según esto, Están encendidos ¿Qué sí o qué? Pero no me dejo A ver, a ver, a ver Pero tú por dónde intentas entrar, tío Que me cabreo ¡Me cabreo! ¿Para qué te pones cabrón si has ido a por mí? A ver, a ver, a ver Tío, a mí sí me deja Mira, otro que me deja Pero, ¿por qué cojones no me deja a mí, tío? Bueno, pues voy a aterrizarlo yo arriba de esto Y... Hago una miniatura guapísima Mira, 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 mira Madre mía, qué dominio, qué dominio Con los dirigibles Bim, pam, bim, pam ¿Me dejará aterrizarlo, tío? Arriba de este ¿Tú qué dices? Explota ¿Seguro? Sí Es que no puedo girarlo, tío Ahí Lo quiero poner al revés, ¿sabes? Vale, ahora bajamos Yo voy a ir por aquí Por el... Por todo el aeropuerto A ver si hay alguna cosa escondida O lo que sea Búscala mientras Mira, 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 mira Vale, ya voy Lo estoy encaminando, lo estoy encaminando Lo consigo Muy poquito a poco Muy poquito a poco Vale Vale, lo consigo, eh Lo consigo, lo consigo Ok Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Ay Un poquito más para Ahí Lo tengo Lo tengo Lo he aterrizado Madre mía, qué guapada, tío Madre mía, qué guapada Ojalá, chaval De aquí abajo Sobre todo guapo, chaval Ojalá pueda salir Y hacer una foto, tío Ay, 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 qué bueno Ostras, chaval Me voy a morir, tío, el carme Pero me da igual Moriré Te estoy viendo ahí Te estoy viendo como si estuvieras flotando en el aire Mírame Otra acá Madre mía Las cajizos Yo, chaval Bueno, chicos Pues aquí te os despedimos Como veis Es una actividad bastante guaya Que podéis echar una risa Por ejemplo Podéis hacer lo que yo he hecho A ver si me... A ver si lo hacéis Y me pasáis alguna fotillo por Twitter Y os retuiteo Y eso, pues Como veis Está bastante guay la actividad Mira, tío Como mola, eh Sí, mola guapo Mola guapo, eh Mola guapo Y nada, chicos Pues aquí os despedimos Ya sabéis Leis favoritos Suscribos al canal Si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós